Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con más de People VIP y bueno, pues ahora me encuentro con Natasha Dupeyron, una de las estrellas de la serie Señorita 89, que recientemente debutó en pantalla y bueno, bienvenida, ¿cómo estás Natasha? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de verte, tenemos muchas preguntas para ti y quiero empezar esta entrevista como que de atrás para adelante, porque la serie recientemente tuvo su final y estaba viendo los comentarios de la gente, estaban un poco furiosos, un poco enojados y ya están pidiendo la segunda temporada de la serie, como que se identificaron mucho, nada más para explicar rápidamente de qué se trata, es una historia que habla de un certamen de belleza, es un thriller en realidad y arroja luz sobre los cárones de belleza que tenemos en la actualidad, la autoestima, incluso la violencia contra la mujer, nosotros tenemos primera fila al ver este show, interesantísimo, y la pregunta, la primera pregunta para ti es, ¿por qué crees que los fans se han identificado tanto con este show? Porque no está lejos de la realidad, es una serie que a pesar de que pasa en el 89 y parece muy lejano, tiene los mismos problemas que tenemos hoy en día, nos hemos dado cuenta con la serie que no hemos cambiado mucho y todos los personajes tocan temas distintos, todos los personajes se contravisen, creo que eso es parte de ser humano y creo que las personas se están identificando no solo con un personaje, sino con las situaciones de todos los personajes, con la forma como resuelven, en cómo hablan, cómo se comunican, cómo se ilusionan y hasta se enamoran, entonces siento que por eso la gente ha conectado mucho. Hay temas muy fuertes que se tratan porque cuando uno oye que es una serie sobre un certamen de belleza piensa que es algo pues a lo mejor superficial, pero se tocan temas muy profundos, incluso hay una muerte, no vamos a hablar de spoilers aquí para que nuestros amigos vean la serie que es realmente adictiva. Estaba pensando cuando te ofrecieron el papel, ¿qué pensaste de tu rol? Tú eres Isabel, señorita Yucatán, ¿y cuál fue el mayor desafío a la hora de interpretarla? Me acuerdo que cuando yo hice casting, lo primero que dije fue como, pero yo no quedo como para el personaje, ¿no? Porque las mises son muy altas, tienen como un perfil muy específico, como que nos han dicho de estos concursos de belleza que tenemos que ser un solo tipo de mujer. Y entonces yo dije, bueno, no me voy a quedar y aún así mando el casting y me quedé ahí. Cuando me dan el papel de Isabel Ross y lo empiezo a leer, normalmente los personajes tienen un principio y van evolucionando, ¿no? Como que aprenden algo en el transcurso de la serie o de la película y este personaje no, este personaje reafirma todo lo que ella cree y aún así, no sé, como que le entra el juego y eso me pareció muy interesante. Ya la serie terminó, muchos la van a ver apenas, así que obviamente seguimos evitando los spoilers, pero quiero pensar ahora que ya terminó este capítulo y que los fans quieren más, ¿qué piensas? Fue una buena decisión aceptar este rol y ¿qué significa para ti en tu carrera? Me siento muy afortunada de ser parte de este proyecto. La verdad es que yo entré como una persona y como una actriz y siento que salí como otra persona, salí siendo, yo considero una mejor actriz, aprendí muchísimas cosas, salí con amigas, salí con un montón de cosas, o sea, como aprendí muchas cosas en esta serie, yo antes los certámenes de belleza, me daban igual, como que no los, no los veía o tal. Yo me acuerdo que yo veía estos videos en YouTube y me burlaba de las concursantes contestando cualquier tipo de estupidez y en esta serie entendí que no se puede ser parte de este juego nunca más, ¿no? Que ellas están ahí expuestas y esta serie habla y critica a las personas que hacen este tipo de eventos, ¿no? A las concursantes. Justo habla de que estos proyectos como tal, como concursos de belleza, donde cosifican, donde califican, donde se burlan y exponen a las mujeres, o a cualquier tipo de persona, no deberían existir y entonces creo que esta serie me dio justo eso, ¿no? Como que abrió mi mente y abrió mi cabeza y mis ideas y este personaje de verdad me enseñó muchísimas cosas, entonces me siento muy afortunada de haber sido parte de esta serie. Y no sé, como estoy muy feliz, la verdad, con el resultado. Fue dirigida por mujeres aparte, entonces salí con amigas directoras talentosas que iba a mí y que me provocan muchas cosas positivas. Entonces esta serie ha sido un goce para mí. Sí, es todo un regalo, la verdad es que se la recomendamos muchísimo, señorita 89. Muchísimas gracias, Natasha Dupeirón, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por el espacio.